La justicia rosarina se declaró incompetente y rechazó el recurso presentado por la UOM contra Mefro Wills para garantizar la producción hasta que comparezca el presidente y el directorio en el marco del conflicto laboral que afecta a los 170 trabajadores de la fábrica de llantas. En el día de la fecha se vino a realizar la asamblea para poner a los trabajadores al tanto de las novedades judiciales en virtud del amparo que se interpuso el día 17 de enero y de la lamentable noticia que recibimos ayer donde la jueza de primera instancia rechazó en límine a nuestro criterio improcedentemente el amparo que se había iniciado como una necesidad urgente de blindaje para preservar los puestos de trabajo. Más allá del rechazo que hizo su señoría nos sentimos profundamente agraviados por los considerandos de su resolución donde pareciera ser como que la pelota se tira afuera y esto recae en la órbita del Ministerio de Trabajo cuando hace 6 meses que venimos dentro de la órbita del Ministerio de Trabajo con actuaciones en el mismo. Entonces resulta realmente lamentable donde todos los estamentos estamos a la altura de las circunstancias, fundamentalmente el esfuerzo de los trabajadores, el gremio interviniente, los ministerios de trabajo, el ministerio de producción y es una pena que la justicia mire hacia otro lado en esta situación tan importante. ¿Qué decidieron la Asamblea y cuáles son los pasos a seguir? Los pasos a seguir es seguir produciendo con la fuerza de los metalúrgicos que han aportado su sueldo para comprar materiales y mover la rueda de la producción y de esa manera poder cobrar a futuro. La consigna principal son las fuentes de trabajo y eso es lo que nos mueve y nos moviliza. Usted habla de mantener la rueda de la producción, ¿por cuánto tiempo se puede solventar esta situación de esta forma? Hay una expectativa vigente de la empresa en la cual la cantidad de ruedas para la producción 2017 va en el orden de las 600.000 ruedas. Cerra, ¿estamos hablando de conciliación obligatoria para esta empresa? No, es que justamente su señoría en el considerando de la resolución manifiesta que una herramienta para resolver este tema sería la conciliación obligatoria. Lo cual nosotros mismos le consultamos a la misma jueza cómo va a servir una conciliación obligatoria para una empresa en la cual se la ha citado del Ministerio de Trabajo y no ha comparecido para un presidente de directorio que está a más de 10.000 kilómetros de distancia y para una patronal donde está haciendo un ostensible vaciamiento de la planta. Por eso acudimos a la justicia, si no hubiéramos resuelto la situación de hecho del Ministerio de Trabajo. Motivo por el cual todos estos fundamentos dieron pie para que en el día de ayer inmediatamente apenas nos notificamos de la lamentable resolución de su señoría se interponga el pertinente recurso de apelación.